Pues tenemos aquí a don Héctor Porchela, director general del Instituto de Aviación Civil, que está bueno en la finalización de su gestión, ha sido ya designado en otra entidad del mismo y que se va a despedir con un frac, porque realmente esta firma es de altísima importancia. Y con él vamos a hablar. Don Héctor, bienvenido. Contento estamos nosotros de estar aquí. Y inmediatamente, para que todos puedan preguntar, quisiera, pues, hacerle la pregunta con la que Fernando generalmente termina. ¿Cómo usted se siente con esta firma y qué usted entiende que significa, no solamente para la aviación civil, sino para República Dominicana, la firma de este acuerdo de cielos abiertos? Gracias, Susana. Y bienvenido a todos a su casa. Aníbal, Rosendo, Manuel, Julieta, Diulca, Calil, mi hermano. ¿Cómo estás? Gracias. Bienvenido por venir. Fernando, Siris, todo. Es un tremendo elenco y quiero felicitarlo nuevamente por la gran labor que viene haciendo la Z-101 y este programa, que ya es un toque de queda todas las mañanas. Obviamente, este acuerdo de cielos abiertos para la República Dominicana es de mucha importancia. En el día de hoy, señores, es un día histórico. Es un día donde la aviación civil ya va a pasar a otro nivel, a otra etapa. Realmente, este es un acuerdo que hemos tenido más de 25 años tratando de firmarlo con los Estados Unidos. Y no es porque es en los Estados Unidos, es que los Estados Unidos es el principal emisor de turistas que vienen hacia la República Dominicana. Y para nosotros, para la República Dominicana, es de suma importancia que tengamos ya una política de cielos abiertos, el cual nosotros implementamos, pero ya se oficializa con esa firma, este acuerdo con los Estados Unidos. Yo quiero que ustedes sepan que la República Dominicana ha firmado más de 70 acuerdos aéreos con diferentes estados en todo el mundo. Pero lo que representa este acuerdo para la República Dominicana es de suma importancia, es más importante que estos 70 acuerdos. Porque nuestro principal emisor, nuestro principal socio comercial, la mayoría de los turistas, los inversionistas norteamericanos, que son la mayoría, lo hacen vía aérea. Y, obviamente, nuestra posición geográfica, lo que esto significa, nuestro acuerdo, nuestro socio comercial, nuestro socio aéreo, nuestro... todo con los Estados Unidos, no era posible que solamente tres países de la región no tenían un acuerdo de cielos abiertos firmados con Estados Unidos. Y la República Dominicana era uno de esos tres países. Eso no era... eso no era... no era posible. Y gracias por la visión del presidente de la República, gracias por el trabajo que ha hecho el Ministerio de Turismo, que lideró todas estas negociaciones. Pudimos lograr que nos pusiéramos de acuerdo tanto las autoridades norteamericanas como las dominicanas y firmar lo que hoy va a ocurrir, un acuerdo de cielos abiertos con los Estados Unidos. Y eso va a quedar para la historia. Ustedes van a ver los resultados en los años provenientes. Pero para que se llegara a ese acuerdo, después de más de veinticinco años de estar tratando de concretizarlo, la República Dominicana debió de crear condiciones, me imagino yo, específicas para que Estados Unidos pudiera... Bueno, así es. ¿Qué se hizo en materia de aviación civil para que se pudiera llegar hasta este acuerdo? Recuerda que una negociación entre dos Estados siempre es dejar, ceder y solicitar, ceder y solicitar, porque es una negociación. Los Estados Unidos tienen un acuerdo macro, base, que ellos ya tienen aprobado en el Congreso y es el que presentan a cada Estado. Entonces, nosotros logramos firmar dentro de las negociaciones un memorando de entendimiento para que en aquellos puntos donde teníamos ciertos desacuerdos, vamos a llamarlo, pues ese memorando de entendimiento explique cómo es que se va a ejecutar y deje bien claro de cómo es el acuerdo que se está firmando. Otros países lo han hecho, han firmado un memorando de entendimiento. Y eso deja las cosas bien claras. Obviamente, este acuerdo tiene muchos intereses, o tenía muchos intereses, y por eso no se había podido firmar en años anteriores. Y creo que ha despertado mucho interés, tanto por el gobierno norteamericano como por el gobierno dominicano, de lograr que se pueda, en el día de hoy, con la presencia del presidente de la República, firmar un acuerdo de esta magnitud. Es un gran logro. Y tengo que admitir que tanto el gobierno norteamericano como el gobierno dominicano pudimos ceder en los puntos donde teníamos un tranque por muchos años y lograr lo que hoy en día se va a firmar. Particularmente me siento feliz, al igual que creo una buena parte de todos los dominicanos, por este gran logro que se alcanza gracias a esa gestión delidad, del turismo, del presidente de la República. Pero quisiéramos saber cuáles son las proyecciones que se tienen de nuevas rutas aéreas entre Estados Unidos y República Dominicana. Y si la firma de este acuerdo, como yo entiendo que así es, genera o podrá generar, por la facilidad de la escala, por esos otros destinos, con países cercanos como son los países centroamericanos. Quiero aclarar, esto es un gran logro de todo el sector aeronáutico. Esto no solamente el presidente de la República, el ministro Collado, Héctor Porcher Anglidac. No, esto es un logro y un sacrificio y yo digo un aporte que ha hecho todo el sector aeronáutico. Tanto la Junta de Aviación Civil, el Departamento Reportuario, todas las líneas aéreas, todo lo que se involucra en la República Dominicana en el tema de aviación. Es sencillo, gracias a la pregunta, es sumamente interesante. Miren, si la República Dominicana es sede o es receptor del 65%, vamos a llamar, del turismo norteamericano, lo que esto va a lograr es que las líneas aéreas, tanto dominicanas como estadounidenses, puedan venir automáticamente sin la necesidad de solicitar esa burocracia de permisos que son requeridos para poder viajar, volar hacia y desde los Estados Unidos. Ahora, después de esta firma, ustedes se imaginan que nosotros vamos a poder tener vuelos directos desde Los Ángeles, San Francisco, desde Las Vegas, desde Seattle, desde North Carolina, South Carolina, de cualquier aeropuerto de Estados Unidos, directamente a cualquier aeropuerto de la República Dominicana, sin los niveles de restricciones, de permisología, de burocracia. Y eso es la belleza de este acuerdo, que nosotros estamos facilitando más para que ese turista norteamericano pueda venir a disfrutar de todas las cualidades y las atracciones que tiene Dominicana como destino turístico. Y también aquellos inversionistas que vienen a hacer negocios aquí, hay muchas empresas norteamericanas estacionadas aquí, y ellos van a poder volar directamente desde su ciudad natal hacia la República Dominicana. Porque antes, muchas ciudades de los Estados Unidos lo que hacían es que hacían una conexión para poder venir hacia la República Dominicana. Esto le va a dar la oportunidad de las líneas aéreas poder explorar nuevas rutas y nosotros poder disfrutar de aquel mercado norteamericano que normalmente hasta no conoce de la República Dominicana. ciudades como Idaho, como remotas, en muchos estados de los Estados Unidos. ¿Y el efecto rebote a favor de aquellos otros destinos que están próximos, por ejemplo, para facilitar las escalas de los países centroamericanos? Claro, exactamente. Esa es la belleza de este acuerdo. La conectividad, lo que une al mundo, lo que hace crecer todo este dinamismo económico, turístico, social, es poder tener más conexiones entre los países. Y la República Dominicana, siendo una isla, tenemos una política de cielos abiertos. Y seguiremos con esa política de cielos abiertos, que es la estrategia del presidente de la República, para poder seguir trayendo inversión, turistas y todos sus beneficios que al final caen en beneficios de la República Dominicana. Y eso es lo que estamos buscando. Aníbal, pero perdón, antes de tu pregunta, yo te hablé de los beneficios de la República Dominicana de la línea aérea norteamericana hacia acá. Pero también la línea aérea dominicana, que ya hemos tenido un crecimiento exponencial, podrán volar desde cualquier destino, desde la República Dominicana hacia cualquier destino de Estados Unidos. Eso es una belleza, eso es crecimiento. Y esto se va a reflejar en los próximos años. Ustedes se van a dar cuenta cómo va a haber una cantidad de vuelos mayores a los que tenemos hoy en día. ¿Y qué significa eso? Más competencia. Porque van a entrar en juego más líneas aéreas. Y nosotros, los dominicanos, los empresarios dominicanos que son dueños de líneas aéreas, no le tienen que tener miedo a la competencia. Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Quién va a ser el beneficiado? El consumidor al final. El usuario. El usuario. Si a ti no te gusta una línea aérea, usted utiliza otra línea aérea. Y punto. Aníbal. Muy bien. El gobierno de la mañana, un programa especial desde la sede del Instituto Dominicano de Aviación Civil. No solo siendo testigos en pocas horas de la firma de este trascendente acuerdo, sino como todo a la mañana hemos estado durante la participación de los diferentes talentos de este gobierno de la mañana, Víctor. Hemos estado hablando también de los logros de la aviación en estos cuatro años. Te ha tocado una parte importante, tanto a ti como al ministro Collado, al amigo Marte Piantini, a tú lo mencionabas, a Víctor Pichardo, a toda la cadena de valor y de obligación en cuanto a lo que tiene que ver con la autoridad aeronáutica. Tú entraste a LIDAD primero como subdirector. Te tocó asumir la dirección de LIDAD. ¿Cuál tú entiendes que han sido los elementos ya técnicos en la aviación? Mejoras que tú has logrado y este equipo, que aquí hay gente, yo lucho a temprano en la mañana que tiene 30 años trabajando en la institución. Aquí hay todo un material humano que ha hecho carrera y que ha trabajado constantemente para que hoy tengamos este tipo de logros. Pero en cuanto a la parte técnica, esos avances que ha tenido la aviación y obviamente LIDAD en materia particular. Gracias por la pregunta. Es una excelente pregunta. Recuérdate que el LIDAD, su misión primordial es vigilar, es supervisar, es certificar, es dar garantía de la seguridad operacional, de que todos los vuelos que vienen y salen desde la República Dominicana tengan ese cumplimiento de las normativas internacionales que somos regulados por la OASI. Y obviamente el tema técnico en el LIDAD es primordial. Y nosotros nos ocupamos desde el día uno de que esos técnicos, como tú acabas de mencionar, que tienen aquí 10, 15, 20 y hasta 30 años, pues sigan formándose, sigan dando el todo por el todo, sigan actualizando sus conocimientos para poder mantener sus estándares que hoy en día tenemos. Fue un gran desafío tuvimos que llevar a la escuelita, vamos a llamarlo así, a muchos de esos técnicos para que puedan hacer sus recurrentes, su OJT, sus entrenamientos, actualizarlos en tipos de aeronaves. Porque recuérdate que cuando la aviación civil en la República Dominicana empieza a crecer a partir del 2020, nosotros así tenemos que crecer en el LIDAD, en recursos humanos. Tenemos que entrenar a todo nuestro personal técnico en la cantidad de aeronaves que tenemos, en los tipos de aeronaves que tenemos, en las regulaciones que hay internacionales. Pero también tenemos que avanzar en tecnología. Tenemos que estar actualizados en la tecnología de aviación, en meteorología, aeronáutica, en navegación aérea, en los simuladores, en toda esa tecnología que es muy desafiante en la aviación, que es día a día creciente, cambiante. El LIDAD tiene que mantenerse a la vanguardia con eso. Y esa fue la visión de nosotros desde el principio. Si nosotros mantenemos nuestro personal técnico en entrenamiento constante y actualizado, pues nosotros vamos a sacar buenas notas. Y eso fue el resultado de una auditoría que tuvimos de la FAA. La FAA audita a los estados para categorizar y ver si los niveles de cumplimiento en las áreas técnicas están a niveles de la base. Y así permitir que ese estado, las aeronaves y las líneas aéreas puedan volar hacia los Estados Unidos. Y nosotros recientemente tuvimos una auditoría que los resultados fueron, yo diría que 100% positivos. Esa categoría que lo escuchamos uno de ustedes hablando más temprano, es también uno de los grandes retos, tanto como el logro de esta firma, de este acuerdo que se va a hacer hoy, de cielo abierto con Estados Unidos. Pero poder lograr mantener la categoría 1 de una auditoría de la FAA de los Estados Unidos, la verdad que para mí fue lo más desafiante, lo más importante. Y es un legado que le estamos dejando a este país y la aviación civil para que se puedan seguir creciendo y progresando y aumentando los vuelos hacia los Estados Unidos. Héctor Porchela, públicamente te esbozo una felicitación por tu gestión aquí frente al Instituto Dominicano de Aviación Civil, el IDAC, porque has logrado no solamente mantener como titular de esta competencia, sino generar nuevos beneficios para la República Dominicana en el gobierno del presidente Luis Abinader, en el marco del acuerdo que se firma hoy y de todo lo que se ha expuesto sobre lo positiva que ha sido tu gestión aquí en el IDAC. Sin embargo, como bien dijiste ahorita, lo importante es el usuario, el dominicano o el extranjero, que va a beneficiarse de esta firma importante. No te puedo mostrar cómo está mi teléfono desde la comunidad del dominicano en el exterior, que el dominicano, como decíamos más temprano, hace turismo en República Dominicana, viene a República Dominicana y quiere seguir viniendo a República Dominicana. Y me preguntan, ¿cómo nos vamos a beneficiar nosotros de esto? ¿Cómo conversa el tema de los impuestos de los 200 y pico de dólares, el tema de los 10 dólares de la tarjeta de turista, estas nuevas líneas que van a viajar norteamericanas o dominicanas? ¿Cómo nos beneficiamos la comunidad del dominicano en el exterior de la firma de este importante acuerdo? La visión del presidente de la República siempre ha sido crecer la aviación civil en la República Dominicana. Mientras más líneas aéreas podemos tener nosotros los dominicanos, más oportunidades le vamos a dar a esos dominicanos residentes fuera y que residen y viven fuera de poder venir a vacacionar a su país o de visita a compartir con sus familiares. Y por eso que el presidente ha apoyado desde el día uno el crecimiento de la visión, la creación de nuevas líneas aéreas. ¿La competencia se abarata a los pasados? Automáticamente. Automáticamente. Los impuestos es algo que lo tienen todos los países. Y el tema de los 10 dólares ha sido un tema que el presidente mismo se ha involucrado y ha dado instrucciones a la Junta de Aviación Civil de resolver ese tema. En los próximos meses también ustedes van a ver y van a escuchar noticias sobre ese tema de los 10 dólares. Pero todos los países tienen impuestos, tienen tasas. Y déjame decirte una cosa. Nadie le gusta pagar impuestos, nadie le gusta pagar tasas y eso es entendible para el usuario. Pero la seguridad de la aviación civil hoy en día y el modelo que tiene la República Dominicana con las tasas aeronáuticas es lo que ha podido lograr que nosotros hemos avanzado y hemos tenido los recursos para invertir en la garantía de la seguridad operacional como hoy en día lo tenemos. Y somos modelos, somos modelos para toda la región sobre ese tipo de recaudación de tasas que otros países van a empezar a utilizar para poder mantener y poder aumentar el crecimiento de la aviación en sus respectivos países. Fernando. Bueno, pero yo lo que usted acaba de decir entiendo como que el beneficio directo que pudiéramos nosotros obtener como pasajeros no parece cerca a pesar de los anuncios, porque si usted habla de lo bueno que ha sido mantener esas tasas y que sirve de modelo para otros países, como que nos tumba la esperanza de saber que esos impuestos serán reducidos. Yo creo que serán aumentados dependiendo de sus declaraciones. Es que lo que encarece el ticket aéreo no son las tasas, ni son los veintiocho dólares ni los impuestos. Yo he comprado este año alrededor de diez pasajes aéreo. Sí, pero eso no es lo que encarece el pasaje aéreo. Y el cincuenta por ciento o más del costo del pasaje lo representan impuestos, porque te lo desglosan. No, 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 eso no es, eso no es, está muy mal informado, Fernando. Es verdad, déjame ver, entonces me estás engañando. No es así, no es así. Los impuestos y las tasas representan alrededor, alrededor, no más de, yo diría, de entre un quince por ciento del valor del ticket. Es verdad, vamos a revisarlo a ver, ingeniero. No, eso está ahí, y las tasas están públicas, son públicas las tasas. Óyeme, un ticket aéreo que te sale de Miami hacia Santo Domingo, tú lo compras entre ochocientos y mil doscientos dólares, y tú solamente pagas cien dólares de impuestos, noventa y dos dólares de impuestos y tasas. Noventa y dos, vamos a ver. De impuestos y tasas. Entonces ahí no es que está el alto costo del ticket. ¿Tú sabes dónde es que está? ¿Dónde? En los monopolios que tienen las líneas aéreas. Cuando usted tiene una política de competencia, una política de generar empleo, de crear más líneas aéreas, como lo ha tenido el Presidente de la República, eso es lo que va a traer. La política de firmar un acuerdo de cielos abiertos. La política de usted mantener una categoría uno, donde nosotros tenemos una garantía de seguridad operacional, donde todas esas líneas aéreas, tanto de norteamericanas como de todo el mundo, saben que pueden venir a territorio dominicano seguro, porque sus ciudadanos que vienen a visitarnos van a tener esa garantía. Es que van a tener que dar mejor precio. De mejor precio, esa va a poder competir y prevalecer. El beneficiario es el cliente excelente por ti, Héctor, el Presidente Abinader. Magnífico. Héctor, este acuerdo de cielos abiertos abre todas las oportunidades. Y hemos visto, por ejemplo, en Arajet, una línea aérea con la que el dominicano se ha identificado directamente. ¿Esto abriría la posibilidad de que otras líneas aéreas adopten la bandera dominicana para viajar y establecerse en nuestro país? Claro, nosotros estamos abiertos a toda la inversión. Y estamos abiertos a que el inversionista, tanto dominicano como extranjero, ven aquí a certificar líneas aéreas, a crear líneas aéreas nuevas, a entrar en la competencia de ofertar más asientos. Déjeme yo decirle, déjeme yo darle un dato. Cuando nosotros asumimos aquí en el 2020, como subdirector, como dijo Aníbal, y luego como director general interino, la República Dominicana solamente contaba con 327 asientos disponibles de líneas aéreas dominicanas. Y hoy en día, hoy en día, tenemos 3.178 asientos disponibles de las diferentes líneas aéreas para poder ofertarle tanto al mercado dominicano como al mercado extranjero. Eso es un avance. Ahí se ve la competencia. Y sí, nosotros deseamos que tanto Arajet como otras líneas aéreas dominicanas puedan volar hacia los Estados Unidos. porque eso va a permitir que el dominicano que quiere venir hacia acá pueda viajar en una línea aérea dominicana, matriculada dominicana, con todas las garantías de seguridad operacional, a un precio cómodo, a un precio módico. Don Héctor, usted ha mencionado en varias oportunidades durante su locución el tema de la seguridad operacional. Me gustaría, usted sabe que este es un programa que lo ve el país completo. Entonces, para las personas que quizás no manejan algunos códigos, que estamos hablando de que la aviación es un tema muy complejo, con muchas especificidades, muy técnico. ¿Cuáles son, me gustaría que usted me dijera específicamente, los avances en todo lo que tiene que ver con la seguridad operacional? ¿Y cómo este elemento, digámoslo así, este factor, influye para todo lo que estamos viviendo ahora con el tema de los avances a nivel general? Muy excelente pregunta y muy importante. Mira, la OASI se crea en el año 1944 con un acuerdo que se llama The Chicago Convention. Y ahí somos firmantes, muchos estados. La República Dominicana es firmante desde el 1944. Y la OASI es un apéndice de las Naciones Unidas. Es el organismo que regula toda la aviación a nivel mundial. ¿Para qué? Para que siga siendo el modo de transporte más seguro que existe en el mundo. Pero eso conlleva muchas regulaciones. Y esas regulaciones se transfieren en seguridad operacional. Entonces nosotros tenemos que mantener unos estándares de seguridad operacional, como se llama, que son los estándares que exigen la OASI. Y nosotros en la República Dominicana cumplimos con todos esos estándares. Esos estándares son como normativas, leyes, regulaciones, todo lo que tenga que ver con la vigilancia, todo lo que tiene que ver con la supervisión, con la certificación. Y hay estándares que nosotros tenemos que seguir. Son estándares internacionales que cumplen todos los países. Y basado en eso, en el nivel de cumplimiento, entonces tu seguridad operacional es de un nivel o de otro nivel o máximo nivel. Y yo te puedo asegurar que la República Dominicana hoy en día, hoy, tenemos los niveles más altos de seguridad operacional como cualquier país del mundo. como los Estados Unidos. Los Estados Unidos nos acaba de auditar a nosotros y sacamos las excelentes notas. Europa nos audita y sacamos buenas notas. La OASI nos audita. Nosotros tenemos un nivel de cumplimiento con la OASI de un 92%. Y próximamente, en los próximos años, también vendrá una auditoría de la OASI. Todo eso es necesario. Mucha gente le tiene miedo a las auditorías. O sea, yo siempre he dicho que las auditorías son importantes y hay que hacerlas. Porque eso nos autoalimenta para ver los niveles de cumplimiento que tenemos en seguridad operacional. Para el IDAC, el tema de seguridad operacional es lo más importante y seguirá siendo lo más importante. Por eso invertimos tanto en tecnología, en recursos humanos, para poder seguir manteniendo esos estándares. Y mientras la aviación siga creciendo como lo está haciendo aquí, hay que tener más inversiones, hay que tener más tecnología, hay que tener nuestro personal técnico más actualizado. Y ese es el gran reto que tenemos. Buenos días. Y el sector de la industria aeronáutica. El 12.5 por ciento del Producto Interno Bruto. Y eso corresponde a políticas muy bien pensadas y articuladas que nos gustaría mucho saber cuáles iniciativas se han tomado en estos últimos cuatro años para colocar en materia de aviación civil a República Dominicana como un hub aéreo que se, que hacia allá se dirige República Dominicana. Excelente. La visión del presidente de la República es poder crear a la República Dominicana por nuestra ubicación geográfica un hub de aviación. Pero para eso tenemos que tomar decisiones y tenemos que avanzar en ciertos temas. Por ejemplo, crear una aviación civil, crear líneas aéreas con un tamaño suficiente para poder definirnos como hub. Y ya hoy en día lo tenemos. Ya hoy en día tenemos dos líneas aéreas dominicanas que las voy a mencionar aquí. que una es Arayet y otra es Sky High, que tienen cada uno de ellos una flotilla de 10 aeronaves. Y eso nunca había sido visto en la República Dominicana. Entonces, para tú tener un hub, primero hay que tener las líneas aéreas con la capacidad de mover pasajeros, de mover la carga aérea, que es muy importante. Porque es un gran negocio que viene con las aeronaves también. Pero no solamente eso, tú tienes que tener aeropuertos seguros, tú tienes que tener reglas de juego claras, tú tienes que tener incentivos para el comercio, tú tienes que tener la seguridad operacional en la aviación civil. Si nosotros no hubiésemos mantenido la categoría 1, como lo hicimos recientemente, si nosotros no firmamos todos estos acuerdos que estamos firmando, como el de cielos abiertos. Entonces, esas son pequeñas trabas que retrasan la oportunidad de poder ser un hub en la República Dominicana. Porque todos esos son señales que mandamos al exterior, a la comunidad internacional, que la República Dominicana ya está lista, está preparada y está despegando para ser el hub del Caribe y de toda la región. Nosotros, la visión del presidente de la República es que podamos conectar Sudamérica con Europa y Asia parando en la República Dominicana y de aquí seguir a ese destino. Esa es la visión de un estadista y de un presidente que quiere que su país progrese. Y por eso le ha dado tanta importancia a la aviación en la República Dominicana. Don Héctor, la institución que usted está dirigiendo tiene múltiples competencias, es promotora, es fiscalizadora, es reglamentaria, asegura la provisión, los servicios, es planificadora también. Bien, ya en este momento, usted evaluando todos los avances de la aviación civil, en su gestión, ¿cuál usted diría que es dentro de las competencias donde usted se siente que ha hecho un mejor trabajo? ¿Que usted se lo lleva para allá, para la Junta, para seguir operando con esta misma institución? ¿Por qué hay una articulación armónica y perfecta? ¿Dónde usted se siente? ¿Cuál es su mejor logro? Mira, yo soy, yo soy, y desde que llegué aquí, yo soy muy humanista. Yo creo que lo que nosotros hemos hecho con todo el personal del IDAC, con el recurso humano, nada funciona si tú no tienes un buen equipo. Si tú no tienes un recurso humano capacitado, entrenado, preparado, y nosotros nos hemos preocupado para que todos en el IDAC, todos los recursos humanos, que es lo más importante de una institución, pues tengan esa capacitación, ese entrenamiento, que tengan ese deseo de venir a trabajar, amen su institución, se levanten cada mañana y digan, yo voy a trabajar contento, feliz, voy a una institución organizada, que me respeta, que me apoya, que me da los beneficios que merezco. Y yo creo que nosotros aquí hemos logrado eso. Nosotros hemos hecho aumentos salariales, hemos dado muchos incentivos, hemos dado entrenamiento, hemos capacitado. Hemos logrado de que un equipo de 2,348 colaboradores que tiene el IDAC puedan trabajar en equipo armoniosamente y puedan interactuar entre ellos, se puedan conocer y puedan reconocer que lo que hace uno le afecta al otro. Entonces ese trabajo en equipo que hemos logrado aquí, esa armonía, ese, lo que le llaman el working environmental aquí, ha sido muy positivo, que es un ambiente de trabajo bueno, profesional. Y así entiendo que lo haremos en la Junta de División Civil, lucharemos por cada uno de los empleados que tenemos allá, como lo hicimos aquí, y le daremos los beneficios que ellos se merecen. El tema de la categoría, nosotros hemos estado hablando de auditoría constante. Tú decías algo sumamente importante y es que las auditorías son oportunidades de mejora y sobre todo con un buen alto nivel de estándar. Uno puede decir, bueno, esta es mi métrica, aquí debo llegar y así yo lo puedo hacer. Al final, es importante para que la gente común no se entienda, ¿qué implica una categoría y otra? La gente de a pie, somos categoría uno, ahora, ¿qué es o qué? Somos categoría dos, ¿eso qué? ¿Qué gana un país o qué no gana cuando tiene una categoría o cuando tiene la otra? Eso es, gracias por la pregunta, Aníbal, porque es bueno que yo le explique. Los Estados Unidos, la FWA, es la aviación más grande a nivel mundial. Es el país que más líneas aéreas tiene, más aeropuertos tiene, más tráfico aéreo tiene en todo el mundo. Y ellos tienen una forma de categorizar a los estados. ¿Cómo ellos lo hacen? Bueno, ellos auditan, y se llama IASA, a todos los estados, todos, no importa el tamaño, lo que importa es si ese estado tiene línea aérea que vuela hacia el territorio norteamericano. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener garantías de que los países que tienen esas líneas aéreas y van a volar hacia su territorio, tengan seguridad operacional garantizada. Entonces ellos se llevan de los estándares de la UASA y ellos hacen estas auditorías periódicamente. Cuando nosotros llegamos aquí, nosotros teníamos desde el 2007 que no se auditaba la República Dominicana. Y no había que ser muy inteligentes para saber que recientemente íbamos a tener una auditoría. ¿Qué hicimos? Hicimos una auto-evaluación para ver nuestros niveles de cumplimiento. Y vimos nuestras debilidades, y créanme que teníamos muchas debilidades y muchas deficiencias. Pero no nos quedamos ahí. Inmediatamente tomamos acción y diseñamos un plan estratégico para poder sustentar toda esa deficiencia que teníamos. Porque antes era muy fácil. Antes solamente había una o dos líneas aéreas que volaban hacia los Estados Unidos. Hoy en día no. Antes esas líneas aéreas tenían aeronaves con capacidad de 15, 20 pasajeros. Hoy en día no. Ya yo les mencioné. Hoy en día solo dos líneas aéreas tienen cada una, una flotilla, de 10 aeronaves que vuelan hacia los Estados Unidos y otras partes del mundo. Entonces, para la República Dominicana era muy importante nosotros volver a los niveles de cumplimiento que exigen tanto la OASI como los Estados Unidos. Y así lo hicimos. Diseñamos un plan, lo llevamos a cabo, contratamos asesores internacionales que tienen vasta experiencia en la materia, más los técnicos del Instituto Dominicano de Atención Civil que tienen mucha experiencia en la materia. Inclusive, algunos de ellos fueron los que estuvieron en el 2007 en la auditoría que nos categorizaron uno. Y nosotros los utilizamos a ellos. Porque nosotros no venimos aquí a politizar el IDAC. Es una intención muy técnica. Es una intención muy importante para el desarrollo de la República Dominicana. Entonces, asumimos esa responsabilidad y gracias a Dios, gracias a los técnicos, gracias al sacrificio de todos, del trabajo en equipo del IDAC, pudimos lograr de que esa auditoría de la FWA la pasáramos con excelentes notas, cumpliéramos y nos aseguramos. Yo estuve presente en cada una de esas reuniones, desde el inicio hasta el final. Yo estuve con ellos acompañándolos cada vez que hacíamos toda esta auditoría, toda esta autoevaluación. Porque yo como director general, tampoco quería que me... ¿Que me contaran? No, yo estuve con un compromiso con el presidente, con el turismo y con la República Dominicana. Héctor Conchera, la verdad es que le has puesto la vara alta a que te vaya a suceder. Y ciertamente has hecho mucho hincapié en el tema de la parte humana, tanto tuya como el presidente Abinader, porque al final lo más importante es la gente. Y hay un aspecto que no son solamente los pasajes que impacta este tema de la firma de este acuerdo, sino es el tema de la generación de empleos. Tal vez lo que es el común de la gente no sabe, la demanda de gente capacitada para poder como sobrecargos, auxiliares de vuelos y demás, que va a implicar para la República Dominicana este acuerdo por la expansión de lo que son las líneas aéreas. Entonces, te pregunto, ¿se ha medido el impacto de cuántos empleos y lo que va a generar para que la gente dominicana trabaje y gane dinero con este acuerdo? Bueno, económicamente el impacto yo no tengo esa cifra, pero yo sí te puedo decir que aquí en LIDAC es un desafío. Aquí en LIDAC nosotros necesitamos más controladores aéreos y ya estamos capacitándolo. Nosotros tenemos la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas y somos el único proveedor de ese servicio en la República Dominicana. Y ya estamos entrenando y ya comenzamos los concursos para nuevos controladores aéreos. Pero también para nuevos inspectores, tanto de aeronavegabilidad como de operaciones. O sea, ya el impacto lo estamos sintiendo aquí en LIDAC. Y yo sé que así también lo están sintiendo las líneas aéreas, tanto los pilotos. Y ahora mismo hay una gran demanda de pilotos que es necesario para todo este crecimiento. Pero los despachadores de vuelo, pero los tripulantes de cabina. Aquí nosotros tenemos escuelas de tripulantes de cabina que nosotros certificamos y dan curso y entrenan a esas azafatas que le dan el servicio. Hay muchas oportunidades de negocio. Hay un crecimiento constante. Y obviamente ese impacto, pues hay que evaluarlo, pero va a ser muy significativo y muy grande. La aviación es una generadora de empleos constante y creciente. Y de calidad. Y de calidad porque es bien remunerada. Un piloto hoy en día, déjenme darles este dato. Un piloto hoy en día gana tanto como cualquier médico o abogado en los Estados Unidos. Es una de las profesiones mejor pagadas. Hoy en día, ser piloto comercial de líneas aéreas grandes es una de las profesiones mejor remuneradas en el mundo. Tanto como ser abogado o como ser médico. Rosendo, mira a ver ahí. Tiene una gran oportunidad. Mire, usted mencionaba lo de la escuela. Yo la conozco y sé del buen trabajo que hace. Sin embargo, mucha gente no sabe que existe esa escuela. Y a mí me gustaría, por favor, que usted nos ayude y ayuda a muchísima gente que pudiera estar interesado en participar en esto. ¿Qué es la escuela? ¿Qué ofrece? ¿Cuáles son los requisitos para estar en la escuela? ¿Para estudiar cualquiera de las carreras que tenga que ver con la aviación civil? ¿Y la edad? Porque yo creo que ninguno de nosotros califica para que... Nosotros podemos ser instructores en algunas cosas. Mira, el IDAC tiene una academia de ciencias aeronáuticas que está acreditado en AMESID. Nosotros damos cursos universitarios, damos derecho aeronáutico, damos entrenamientos aeronáuticos técnicos. Y esa academia es reconocida como un centro de instrucción por excelencia, avalado por la OASI y por otros organismos internacionales. Nosotros aquí, en esa academia, entrenamos, capacitamos todo el personal técnico del IDAC y de la industria de la aviación. No solamente en República Dominicana, sino en la región. Nosotros impartimos cursos a técnicos de aviación de otros estados que nos solicitan a nosotros ese tipo de entrenamiento. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad, la infraestructura, pero sobre todo los recursos humanos entrenados y capacitados para dar ese entrenamiento. Y la OASI nos utiliza a nosotros como centro por excelencia para dar esos entrenamientos a diferentes estados, diferentes agencias de aviación civil. Y nosotros somos, aquí en República Dominicana, le damos todo el apoyo a la región, porque aquí el lema es que ningún país se queda atrás. Es que todos podamos aprovechar de los beneficios que es la aviación, pero tengamos un nivel de cumplimiento de estándar entre todos los países de la región. ¿Qué se requiere para una persona joven entrar a la escuela? No. Solamente hoy en día tú puedes entrenar. Bueno, tú tienes que ser bachiller. No, él no. Es para una persona joven. Yo no he terminado el bachiller. No, tú tienes que ser bachiller. Pero tú crear una carrera en la aviación es bellísima. Y tú le das muchas garantías a tu familia. Pero a mí me gusta, porque yo conozco más o menos, por eso que insisto con la pregunta. Ser bachiller tiene que tener conocimiento de inglés, ¿verdad? Claro, claro. Para poder entrar a la academia. Bueno, tenemos más gente que va a hablar, te va a decir todos los detalles. Ok. Las limitaciones que tal vez no te va a decir, don Héctor Porchela. Gracias por estar con nosotros. Usted se va por la puerta grande, ciertamente. Conozco el ambiente laboral de aquí. Y créeme que creo que es una de las cosas más importantes. Porque entre técnicos, a veces, tratarlos bien y respetar la trayectoria de gente que tiene mil años cuando uno llega, creo que hace la diferencia. Y decir que tal vez se nos pasa ahorita, que la categoría uno es la máxima seguridad operacional. Eso es, ahí no es que si tú tienes aviones, no, no, si tú no cumples y es continuo la evaluación, la pierdes y con perderla, pues, da mucha brega recuperarla. Así que, ojalá le vaya muy bien por allá, por la Junta. Gracias, gracias. Y que sigan. Bueno, yo cuento con el apoyo de todos ustedes para... Tendrá una base, porque como bien lo explicaba Susana, el tema de las responsabilidades de cada una de las instituciones. Bueno, llega a la Junta una persona que no va al tema, pues, conoce la idea, sabe cuál es el ámbito de competencia de uno, cuál es el rol del otro elemento. Y evidentemente, también con las vivencias de estos cuatro años, trabajar las auditorías, el régimen de categoría, ahora el acuerdo, habrá sinergia. Sin duda, esperamos que quien llegue aquí, que es el amigo Igor, pues pueda seguir los surcos de los suelos que lleva, de los cielos que lleva Elidad. Bien decía Susana que tendremos otros invitados y hay una batería importante de buenos amigos y de colaboradores que estarán con nosotros también en compañía y junto al director de Elidad, que hace con nosotros y con don Bienvenido Rodríguez, esta transmisión especial de un día histórico para los cielos en la República Dominicana. El director tiene que irse, dirigirse al Palacio Nacional, donde va a hacer la materialización de este acuerdo que ya está de cielos abierto. Vamos a la pausa y regresamos con el personal técnico, los altos funcionarios de Elidad, para seguir hablando de la importancia de este acuerdo, de los avances en materia de aviación civil durante esta gestión.